social con equidad del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, Rodolfo de la Torre, a quien le hemos pedido que nos acompañe para hablar. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias. De lo determinante que es el color de la piel, por desgracia, todavía en este país. Bueno, esta investigación que justamente enfatiza el color de la piel como uno de los determinantes de la desigualdad de oportunidades en la Ciudad de México, es parte de un estudio que justamente sitúa a la ciudad en el contexto nacional. Y quizás habría que comenzar diciendo que en el país alrededor del 74% de las personas no logran cruzar la línea de pobreza partiendo de sus condiciones de origen. En el caso de la Ciudad de México, esto es notoriamente diferente, solamente 41%. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, el 41% no deja de ser pobre. Nace pobre. En la Ciudad de México. Y continúa pobre. Y en el resto del país, el 71%. 74%, pero habría que también considerar que en el sur del país esto se eleva a 86%. O sea, ¿quien nace pobre permanece pobre el resto de su vida? En esas magnitudes que he mencionado, efectivamente. Y ahí es donde se inserta el tema de por qué. Y lo que encontramos es justamente que la desigualdad de oportunidades, es decir, las condiciones de origen, están determinando estas situaciones. En el resto del país tenemos que, pues, nacer mujer, nacer con padres con baja riqueza o baja educación determina este resultado, pero también el color de piel. Lo curioso o lo preocupante es que en la Ciudad de México el color de piel tiene un doble de importancia que en el resto del país. Y esto es algo que, pues, hay que atacar, por supuesto. O sea, ¿sí influye para que te den un trabajo tu color de piel? Por supuesto, influye para un trabajo, influye para obtener cierto nivel educativo, influye para hacer trámites bancarios, para muchas cosas. Pero otro de los resultados... Pero, a ver, me llama la atención que acá en la Ciudad de México, nos dices, Rodolfo, ¿influye más todavía? Así es. ¿El doble que en el resto del país? Así es. Pero... En serio, en lugar de ser más plurales. Pero es mucho menor el porcentaje de personas que nace pobre y sigue pobre el resto de su vida. Efectivamente. Pero de ese bajo porcentaje, la razón más importante respecto a otros es el color de piel. Ahora, el color de piel es uno de los factores, pero lo que encontramos quizás tanto o más en importancia es la desigualdad de oportunidades que hay entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, pues, nacer en condiciones de pobreza determina que alrededor de 41%, también 42%, no crucen esa línea de pobreza. En cambio, los hombres tienen un porcentaje mucho menor en esta condición. Y eso nos lleva a qué hay que hacer, qué tenemos que hacer. Por supuesto, evitar todo tipo de discriminación basado en sexo, color de piel u otras circunstancias. Pero la otra cuestión es impulsar una economía de cuidados. Es decir, liberar tiempos principalmente para las mujeres para que puedan dedicarse a actividades productivas si así eligen hacerlo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué el color de piel sigue siendo tan determinante? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con el trato diferente que reciben las personas de distinto color de piel. Es decir, es una cuestión de discriminación fundamentalmente. Pero esta discriminación se traduce en que se va acumulando una serie de desventajas. La discriminación ocurre desde la atención a la salud en las primeras etapas de la vida. Esto después continúa en la etapa educativa, en el sistema escolar. Se va tratando de forma diferente a las personas y se les va dando una situación de desventaja. Y por supuesto, la parte clave es el mercado de trabajo. El obtener un trabajo, pues, a veces está filtrado por el color de piel. Y esto genera, pues, que haya esa acumulación de rezagos que nos da, pues, una situación de enorme desigualdad. Y no hay mecanismos, ni social, ni legalmente, para ir revirtiendo este fenómeno, ¿verdad? Hay algunos. Por ejemplo, el Consejo Nacional contra la Discriminación, lo que hace es tratar de emitir regulaciones y políticas y también sanciones a aquellos que proceden de forma sistemática a esta discriminación. Pero, pues, hay una cuestión también de cambiar nuestros valores, de pensar en términos diferentes para que las personas, independientemente de sus circunstancias, fuera de su control, pues, puedan ser tratadas de la misma forma. Pues vaya, interesante. ¿Dónde se puede consultar el estudio completo? En unos minutos más vamos a lanzarlo. Aquí hay una primicia. Y en el sitio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, www.cwy.org.mx Ok, lo ponemos ahorita en la pantalla para que, luego del anuncio oficial que harán de este estudio, se pueda consultar completo en internet. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias.